Conoce la historia del enigmático perro mexicano a través de la colección más grande de representaciones históricas y artísticas sobre el Xolitzwincle. Antiguos códices y piezas arqueológicas te revelarán su pasado y verás como Diego y Frida lo plasmaron en sus obras. No te pierdas la exposición única, el Xolitzwincle en la historia de México, del 24 de julio al 13 de octubre en el Museo Dolores Olmedo Patiño. ¡Gracias!